Estas son las cinco del día en Enfoque Noticias. Aprueban reestructuración del Instituto Electoral de la Ciudad de México. El reporte lo tiene nuestra compañera Natalia Estrada. Más de 22 horas de sesión, el Congreso capitalino aprobó sin modificaciones la reforma por la que se modifica la organización del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Al mediodía sonó la campana y se levantaron los trabajos legislativos donde hubo de todo. Pancartas que acusaban a Morena de matar a la democracia, ataúdes de cartón, gritos, descalificaciones, empujones y la amenaza permanente de la oposición de acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para interponer una acción de inconstitucionalidad debido a los vicios en el proceso para dictaminar y aprobar la iniciativa. Hasta aquí la información que les tengo. Buenas tardes. México va a participar en la Cumbre de las Américas, pero si no se invita a todos los países, no asistiré, sentenció el presidente López Obrador. México va a participar, nada más que si no se invita a todos los países, yo no voy a asistir. Que haga la invitación a todos, va a ser Cumbre de las Américas o va a ser la Cumbre de los Amigos. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, aseguró que el caso del asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez está prácticamente resuelto. Añadió que es cuestión de horas o días la aprehensión de los responsables. Tras concluir su participación en la 75 Asamblea Mundial de la Salud, el subsecretario Hugo López-Gatell indicó que en caso de ocurrir, México está preparado para enfrentar la quinta ola de COVID-19. Argentina confirmó su primer caso de viruela del mono. Se trata de una persona con antecedente de viaje a España entre el 28 de abril y el 16 de mayo y que al regresar presentó fiebre. El paciente se encuentra aislado con buen estado de salud. Por cierto, el Ministerio de Salud notificó la aparición de un nuevo caso sospechoso de un ciudadano español que se encuentra de visita en el país sudamericano. Hasta aquí la 5 de Enfoque Noticias. Les saluda Ángel Gatica.